Durante este año yo tuve algunos problemas, quiero que sepan. Compañero Álvaro García Linera, los ministros, ministras, hagan la señal de acuerdo a su creencia religiosa o posesión ideológica. ¿Juran ustedes cumplir el mandato del pueblo y la constitución política del Estado boliviano? Si así lo hicieren, Dios es la patria y el pueblo os premie. Caso contrario, os demande. Quedan posesionados como nuevos ministros del Gabinete para nueva gestión.